Se le acabó el chollo al rey Midas de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, abucheado y machacado. El presentador, criticado por defender las actitudes de ciertos concursantes. Jorge Javier Vázquez tiene un problema, defiende lo indefendible en GHBIV6. El martes 30 de octubre de 2018, durante la gala límite 48 Jousas, el presentador se vio obligado a dar unas explicaciones que no convencieron a nadie sobre el comportamiento de los concursantes. Gran hermano Vip6 se le ha ido de las manos a Telecinco. Han metido allí a lo peor de cada casa y es en directo, tenía que suceder. El problema, como viene haciendo la cadena últimamente, es que el programa no está tomando medidas disciplinarias y eso puede tener consecuencias muy graves. En primer lugar, el martes 30 de octubre de 2018 se descubrió que los que le robaron la leche a Verdelís, que está embarazada y no puede tomar lo mismo que el resto, fueron Ángel Garó y Macoque, algo sorprendente teniendo en cuenta que fue Garó uno de los que más se ofendieron cuando le acusaron. En vez de castigar o abroncar a los culpables, Vázquez aseguró que tanto Macoque como Garó no habían actuado de mala fe, lo que provocó que el público hule a Bucheara. Si queréis, os digo lo que queréis escuchar y me aplaudís. Quizá debería estar callado, pero se ve claramente que no se dan cuenta. Además, el presentador aludió así a los insultos que recibe en las redes. Me gustaría que los que se escandalizan tantísimo, utilizaran la templanza y que no repitieran los mismos insultos multiplicados por 15, que es lo que estoy recibiendo yo todos los días. Lo curioso es que Vázquez se queje. Es normal que la gente esté enfadada. Por ejemplo, ese mismo día, el programa tampoco castigó a Garó por sus insultos racistas a Miriam Saavedra y a Asraf Beno. ¿Cómo es posible? El humorista se disculpó con los dos y se reconciliaron, a lo que Vázquez dijo. Agarraos al afecto para seguir conviviendo. Nos estáis dando momentos brillantes. Estamos en la mitad y empezáis a adquirir vicios en el comportamiento, pero recordad cómo estuvisteis al principio. Pensad siempre en la gente que os ve. ¿Cómo pueden ser tan hipócritas? Si lo que realmente quieren es que se peleen. Sin broncas no hay programa.